Maguaret, Vida y Región Ramírez Loaiza, quien les tiendo y le doy el agradecimiento por habernos atendido Bienvenido Gobernador No Miguel, muchas gracias a este importante medio, a Maguaret y Región donde ya empezamos y le hemos transmitido mucha información al departamento de Caquetá de mucho interés, pero sobre todo de lo que queremos hacer en el departamento con estas excelentes noticias que tenemos en estos momentos Excelentes noticias que vienen para un año muy productivo en obras, en infraestructura en el conocimiento de lo que es el plan de desarrollo del gobierno, las oportunidades como usted lo ha mencionado Primero que todo, el año pasado lo que nosotros hicimos ya con el inicio del primer año, pues se plantea el plan de desarrollo Caquetá, gobierno de oportunidades, es ya la construcción total de la brújula de lo que vamos a hacer en estos cuatro años, entonces cuando ya el año pasado empezamos a analizar, que empezamos a organizar, a administrar muy bien lo que hay en este momento y que ya yo he llamado este segundo periodo, este segundo año como el año de la ejecución y de las obras para el departamento de Caquetá entonces cuando yo hablo de eso es porque ya toda la parte administrativa de gestión ya la vamos a empezar a ejecutar en este mismo año Exactamente Gobernador precisamente yo allá usted ha manifestado en muchas ocasiones que se va a hacer el año de la inversión el año de las de las obras pero las regalías se han aprobado importantes proyectos para el departamento para la parte agrícola ¿cuáles son esos proyectos? y más o menos ¿cuál es el el monto en dinero lo que se va a recaudar para aquí para el departamento? Miguel, primero que todo quiero enviarles a la gente y decirles que como lo han anunciado incluso muchas personas diciendo que nosotros no presentábamos proyectos que nosotros estábamos dormidos en los laureles porque muchos de los departamentos ya habían empezado a ejecutar en este momento ningún departamento el año 2012 empezó a ejecutar obras ni uno ninguno entonces esa es la primera aclaración que hay que hacer porque la preocupación del gobierno nacional es la ejecución de todo el dinero de la distribución de regalías hasta el año pasado el 28 de diciembre se aprobaron cerca de 18 de 14 proyectos de regalías que el departamento del Caquetá presentó dentro de la región nuestra fuimos el departamento que más proyectos presentó que fueron viabilizados y que realmente se van a empezar a ejecutar y se van a empezar a beneficiar la gente y los caqueteños en este año son cerca de 60 mil millones de pesos ya en este momento tenemos cerca de 29 mil millones de pesos ya en las arcas de la gobernación de la tesorería departamental para empezar a ejecutar estas importantes obras en el departamento del Caquetá la parte agrícola hablamos ahora hablemos de algunos de esos proyectos de esa parte que ha sido pues tan abandonada en algunas durante años durante décadas pero que usted le apuntó con unos proyectos importantes para esas personas que durante la historia pues no han sido beneficiados con las administraciones recogimos a la cenicienta del paseo la recogimos al sector panelero un gremio que también había que empezar a proyectarlo como es el tema de la acuicultura en el departamento del Caquetá pero con una relevancia de este proyecto que es un proyecto de gran impacto porque son dos departamentos es el único proyecto a nivel de país que se está haciendo en dos departamentos en este momento entonces estamos trabajando muy bien con el gobernador Jimmy en el del departamento de Putumayo y empezamos a plantear el sector panelero que es la cenicienta del paseo son cerca de los 6.400 millones de pesos que se van a beneficiar 109 trapiches en el departamento del Caquetá son cerca de 700 personas directamente que se van a beneficiar y 1.700 a 2.000 personas que se van a beneficiar indirectamente de la producción de panel en el departamento porque si bien es cierto yo lo manifestaba incluso en épocas anteriores o en campaña digámoslo así que nosotros consumimos la panela del Huila consumimos todo todo de lo que nos traen a nosotros primero nos traen panela de muy mala calidad que panela muy económica pues obvio por las condiciones económicas exactamente que o sea que no son 100% orgánicos aquí en el departamento del Caquetá nos tenemos la mejor panela del país y que estábamos exportando o importando del 85% ya nosotros somos los que vamos a tener que o sea vamos a tratar de cubrir garantizar seguridad alimentaria en el departamento con la panela y adicionalmente con los recursos esos recursos a cuánto equivaldría de manera anual son cerca de 200 mil millones de pesos que entran solamente por panela entonces por eso decíamos que la Cenicienta del Paseo en este momento iba a tener su rey iba a tener la persona que le iba a estar invirtiendo estos recursos y estos recursos son los que han llegado al departamento con la alarma de araguana muchas personas nos han manifestado cómo es el proyecto resulta que aquí en el departamento del Caquetá la araguana se da de manera de manera espontánea por la riqueza o por la naturaleza que nosotros la diversidad que tenemos pero por ejemplo en China en la India en todo el continente asiático allá es algo mitológico entonces resulta que esta larva el pez dragón que se llama de manera vulgar esta larva se va a empezar a exportar es 100% se le garantiza la exportación a la esta larva de araguana en el departamento del Caquetá y el pirarucú y otros otros pescados ornamentales que se van a crear con estos 45 son 45 estanques que se van a fortalecer aquí en el departamento porque también se van a fortalecer 25 en el departamento del Putumayo que también es de gran impacto y son cercanos a los 4 mil millones de pesos que se van a tener para este sector importante organizaron ya la parte de los municipios donde van a quedar esos estanques y estos criaderos de estos animales así fue como se planteó el proyecto y fue viabilizado por el departamento nacional de planeación bueno ustedes también le apuntan este gobierno al medio ambiente a la parte que pues identifica esta región amazónica tienen una alianza muy importante ustedes con la ONG misión verde amazonia también con la secretaría de agricultura aquí y la gobernación que usted dirige como están haciendo que están realizando ustedes para la conservación y para la concientización de los habitantes a cuidar el medio ambiente quiero resaltar Miguel que dentro del plan de desarrollo uno de los primeros ejes fundamentales se llama el fortalecimiento de la bioregión amazónica o sea tenemos que hacer acciones y no es como las demás personas están diciendo que es que el gobernador no está cumpliendo con el plan de desarrollo y esas acciones que nosotros estamos haciendo atacan a esas metas del plan de desarrollo y esta es una de las estrategias que nosotros estamos creando concientizando la gente y el año pasado con recursos propios pues le apuntamos al mejoramiento la instalación de estufas ecológicas en los campos en las veredas primero ¿por qué? porque queremos contrarrestar la contaminación ambiental que estaba produciendo el departamento del Caquetá ¿por qué? porque somos el primero que estamos quemando campos estamos quemando talando bosques pero adicionalmente se está contaminando el ambiente segundo porque necesitamos mejorar la calidad de vida de los campesinos resulta que cuando nosotros tenemos un jugón de leña ese jugón de leña pues emite CO2 o el humo ese es el mismo CO2 que a la persona que está utilizando esa estufa le afecta a los pulmones empieza a deteriorarse la calidad de vida porque también produce ceguera la gran mayoría de los campesinos tienen el problema de la miopía problemas de visión es por eso por el humo entonces con estas estufas ecológicas con el ingeniero Eber Jaramillo que nos ha estado apoyando que es un especialista es un ingeniero que se ha ido a capacitar a Canadá Honduras y ha estado haciendo estas mejoras en la producción de estas estufas lo más bonito del proyecto es que ataca eso el tema ambiental que le decimos a la gente que vamos a ayudarle con la construcción de una leña ecológica o sea la basura es la que vamos a utilizar como leña para contrarrestar el tema de la deforestación ambiental que tenemos en este momento en el departamento de Caquetá porque hay que decirle a la gente tristemente somos el primero somos el primero a nivel nacional y a nivel latinoamericano en el cual nosotros estamos talando y estamos quitándole el pulmón el aire a nuestro mundo se lo estamos quitando con estas prácticas en el departamento de Caquetá bueno gobernador la producción de leche en el departamento pues es el primer producto aquí que sostiene esta región la parte económica ustedes le apuntan también al fortalecimiento en esa área acaban ustedes los días anteriores de entregar tres tanques de enfriamiento de leche que se van a beneficiar más de 350 familias del departamento en dos municipios hablemos un poco y también el proyecto a este cuatreño que tienen ustedes bueno Miguel lo que pasa uno de los problemas que tenemos en el departamento de Caquetá son las vías resulta que cuando nosotros o el campesino saca su leche tiene que llevarlo a lomo y mula primero segundo como no hay vías la lechera que llamamos nosotros comúnmente no entra hasta allá entonces una de las estrategias para poderle garantizar a los campesinos que puedan sacar de esa producción de leche que si recordemos para la zona sur del departamento son cerca de 700 mil litros que ya está produciendo el campo entonces le estábamos apostando a ese sector porque necesitamos que a los campesinos se le pudiera mejorar el ingreso ¿qué traen estos tanques? este tanque trae muchísimo beneficio ¿por qué? porque se le eleva se le eleva el costo de la leche al campesino se le paga por ejemplo en este momento un campesino recibe 600 pesos pero con el tanque de enfriamiento con una capacidad de 550 litros mejora la calidad de la leche y segundo se le incrementa o sea el Nestlé puede pagar cerca de 1050 pesos por cada litro de leche o sea tras de que mejora la calidad de la leche también se le mejora el ingreso para el campesino y puede garantizar su calidad de la leche en el departamento y así mismo vamos a empezar a contrarrestar y ahí es donde también le estamos apuntando al tema de las vías porque si tenemos vías en el departamento y sobre todo para la zona de Solita que allá fue donde tuvimos esa inversión de cerca de unos 48 millones de pesos que nos costaron los tres tanques que también yo les digo a ustedes a mí me gusta trabajar con las comunidades y se las entregamos a las asociaciones de los productores de leche ellos son los que necesitan estos tanques y es allá donde le estamos apuntando y hay que agregar que tenemos la mina de asfaltita ahí en el Paujil la visitaba Maguareví y Región el espacio que hicimos allá con el alcalde Rodrigo Castro y él colocaba a disposición de todos los municipios de los alcaldes esta mina de asfalto asfaltita entonces ahí tenemos el producto el proyecto claro tenemos el insumo tenemos la piedra de cantera tenemos incluso la mano de obra que es donde la gente está construyendo y adicionalmente pues vamos a tener la plata vamos a tener la maquinaria para empezar a mejorar a mejorar las vidas del departamento pero también le cuento una perla que eso tampoco lo sabe a mí siempre me ha gustado darle aquí las perlas Miguel yo creo que siempre se las he dado ya estamos planteando que en este momento en este gobierno vamos a estar haciendo uso de unos productos a nivel internacional de unas enzimas para hacer la estabilización de suelos que tanto necesita la región si bien es cierto nosotros con la mina no podemos pavimentar todo el caquetá si podemos empezar a estabilizar suelos en todas esas regiones o sea que esas caminos de herradura se van a acabar se van a acabar vamos a estabilizar los suelos con la misma maquinaria y vamos a plantearlo y estos son con recursos de Naciones Unidas que también ya va muy avanzado el proyecto para llegarle a esos campesinos que son las vías terciarias las vías veredales para mejorarle en esa parte la calidad de vida exactamente si gobernador las vías terciarias siempre ha sido un problema para los mandatarios y durante décadas aquí en el departamento de Caquetá y estamos en pleno siglo XXI y desafortunadamente los campesinos no tienen Santana Ramos Santana Ramos y vamos a hablar ahora iba para allá gobernador Santana Ramos una inspección tan olvidada durante décadas que es el límite entre Huila y Caquetá ustedes le apuntaron al mejoramiento de sus habitantes de la vida yo creo que ahí sí como dicen ellos la unión hace la fuerza ahí se unió la alcaldía de las ejercidas la alcaldía de Puerto Rico la gobernación del Huila y la gobernación del Caquetá para trabajar la construcción porque allá no había banca allá no la única forma de entrar era a caballo a Santana Ramos y es una región muy productiva es una de las regiones en el cual se produce uva se produce maracuyá se produce mora porque cae en cordillera y adicionalmente es una tierra demasiado cafetera si recordemos en estos días tuvimos una producción de café de Santana Ramos con Juan Valdés que eso fue una estrategia con la Secretaría de Agricultura y adicionalmente con el gobierno nacional y con la Federación Nacional de Cafeteros eso se hizo y se sacó uno de los mejores productos e incluso nos están pidiendo que volvamos a tener ese mismo convenio que si Dios permite lo vamos a tener allá en Santana Ramos pero lo relevante lo que hay que resaltar aquí es el trabajo con la comunidad la misma comunidad salió a trabajar e incluso están sacando piedra cantera haciendo las alcantarillas en madera y eso es lo que está lo que está resaltando en este momento y lo que quiero darle a conocer a la comunidad que un trabajo mancomunado en equipo sin egoísmos llegó ya el primer mixto y ya están llegando dos mixtos en el día allá en Santana Ramos y eso hay que decirle a la gente que el trabajo con las instituciones se puede hacer y que se puede concretar acciones tan efectivas yo tengo un sueño también con Solano vamos a ver si Dios lo permite hacer el estudio previo en este momento de cuánto nos vale abrir la banca hacia el municipio de Solano porque es el único municipio que no cuenta carretera en este momento esta región es dada a la situación de orden público para nadie un secreto las habitantes víctimas del conflicto tienen la solución también ustedes le apuntan a más de 800 viviendas que van a ser entregadas soluciones de vivienda cómo va a suceder y sobre todo en el municipio de San Vicente del Caguán que es un municipio estratégico para la democracia en nuestro país como lo ha manifestado el señor presidente Santos San Vicente del Caguán debe ser el polo de desarrollo del departamento y del país una de las iniciativas que con el gobierno se hizo de manera conjunta porque es que el gobierno nacional con estas 810 viviendas que se está beneficiando el municipio de Paujil Puerto Rico San Vicente del Caguán son un proyecto de 21 mil millones de pesos para vivienda nueva de interés social en el municipio asimismo se están beneficiando ¿quiénes? pues la mayoría de los habitantes de San Vicente y de todo el norte del Caquetá se van a beneficiar porque han sido víctimas del conflicto interno que tenemos nosotros aquí contamos con los mayores desplazados con los mayores victimarios y adicionalmente son los que van a tener ese recurso son 810 viviendas para mejorarle con regalías pues priorizamos el cierre fiscal para empezar la consecución son 3 mil millones pero adicionalmente la alcaldía dispuso de 800 millones y el gobierno nacional de cerca de 18 mil millones de pesos que vienen para el departamento de Caquetá pero adicionalmente para el municipio de las viviendas aquí en San Vicente del Caguán ¿cuándo inicien esas obras? no pues ya estamos esperando que le giren los recursos al señor alcalde porque la obra la va a hacer la alcaldía de San Vicente del Caguán adicionalmente y la interventoría es lo que van a hacer ellos ¿cómo se van a escoger los beneficiarios? eso se escogió por medio del sistema de las cartacheques que hay allá en el municipio de San Vicente del Caguán pues están las cartacheques se hace la convocatoria ya está la convocatoria y esos son los principales beneficiados las víctimas del conflicto ¿aquí en el municipio de Florencia también ustedes han trabajado esa parte con las comunidades? nosotros aquí ya venimos trabajando incluso con unas ayudas de Colombia humanitaria en el mejoramiento o de obras menores acerca del flagelo del fenómeno de la niña o del niño en este momento con esos recursos para el departamento se priorizaron 2.700 viviendas eso ya venía desde el año anterior desde el gobierno anterior sin embargo nosotros cuando llegamos al ejercicio pues habían solamente 300 casas que se le habían hecho esas obras menores o sea era muy muy poco el porcentaje de ejecución por eso nosotros metimos el acelerador y en este momento ya estamos si Dios permite terminando con estas obras en días anteriores entregamos 200 ya de manera simbólica 200 casas aquí en el municipio de Florencia y que la gente pues muy contenta pero si me siguen pidiendo mejoramientos de vivienda porque eso es lo que necesitan y ya tenemos ese proyecto en el cual vamos a tener el departamento cerca de 15.000 mejoramientos de vivienda para el departamento del Caquetá como el Caquetá también necesita profesionales y necesita también este proyecto importante que ustedes piensan reactivar junto con otras entidades del estado con la universidad de la Amazonia con la alcaldía de Florencia y también con la Secretaría Departamental de Educación Colciencias lo que los jóvenes niños niñas y jóvenes pues tienen allí para para el futuro aquí en el departamento que sean los profesionales del mañana ¿cómo es eso? Bueno primero que todo nosotros presentamos dos proyectos o un proyecto a Colciencias ese proyecto se llama Ondas es un proyecto muy bonito que es prácticamente hacia la investigación o sea nosotros tenemos que empezar que los niños tengan esa tendencia a la investigación y vamos a tener grandes investigadores en el departamento del Caquetá pero también ya los muchachos que están en la universidad o que están ya en la media vocacional necesitamos garantizarle la entrada a la educación superior porque la mayoría de nuestros niños en el departamento del Caquetá cerca del 35 40% que salen de su bachillerato no ingresan a la educación superior y ¿por qué es? porque las familias no tienen el recurso entonces ¿qué hicimos nosotros? con recursos del sistema general de regalías presentamos un proyecto para que la UNAR la CUR la UTB o sea la UDES puedan presentar un o sea tengamos esa articulación y ellos puedan tener que los muchachos en el grado décimo y once es que ese proyecto es bien bonito y es bastante interesante que los muchachos hay un un componente que los muchachos tengan esa articulación o sea tengan la oportunidad que en el grado décimo y once puedan hacer su carrera técnica una técnica laboral que cuando ya sale su bachillerato sale con su técnico laboral exacto pero también adicionalmente eso salen y en un año más pueden estar saliendo o sea que el muchacho sale a los 18 a los 19 ya es tecnólogo en la carrera que él desea escoger o que quiere escoger y adicionalmente se le homologa lo que él ha estudiado cuando inicia ese programa ese proyecto tan bonito ya nosotros ya estamos empezando a hacer los pliegos haciendo las convocatorias porque hace una convocatoria abierta con las instituciones que acaba de mencionar o sea que los jóvenes del departamento tienen la esperanza la oportunidad allí como también la será que si hay oportunidad del gobernador porque en su gobierno de los profesionales aquí del departamento para que hagan parte de su gobierno porque a usted se le ha criticado mucho que usted trae profesionales de otros departamentos a ocupar secretarías de despacho usted que tiene que decir no vea primero que todo de manera muy respetuosa cuando los caqueteños me eligieron me eligieron era para que gobernara frente a la corrupción y ese era un frente que quería hacer y eso lo puedo hacer y lo tengo que hacer con gente totalmente de mi confianza pero los profesionales han tenido la oportunidad en estos momentos por eso pues hay que dejar en claro que si bien es cierto no son las secretarías estamos nosotros teniendo un gobierno totalmente transparente totalmente honesto pero lo que hay que resaltarle es algo que me llamaba mucho la atención Miguel en estos días que llama una persona y me dice mire la secretaria de educación que había anteriormente que era caqueteña nunca me atendió pero ese señor que vino el doctor William Renan que no es ni siquiera el caqueta y me ha atendido y me ha servido más que el otro no es para poder en controversia no sino para o sea no es la no es la tarea de ponernos a contradecir yo si les pido a la comunidad como tal que si un secretario de despacho los secretarios que si un profesional de la administración departamental está haciendo las cosas de manera deshonestas que me lo comunique para yo ponerlo de una vez en conocimiento para que se abran los procesos de investigación de una vez o que si no los atienden no tienen la la experiencia digamos la administrativa no es tanto en esa experiencia sino en el conocimiento de la región yo soy el que doy las directrices yo soy el gobernador yo soy el caqueteño yo soy el que conozco las prioridades del departamento del caquetá y las mismas comunidades son las que me dan esa son los mayores consejeros las mismas comunidades porque ellos han dicho vea que el gobernador no se ha comprometido con nosotros pero nos cumplió con la obra eso como se llama eso se llama voluntad política y esa es la voluntad política que estamos teniendo en este momento y esa es la voluntad política que le debe interesar al campesino que le debe interesar al caqueteño ¿cuál es la voluntad política? no es del secretario sino del gobernador y en este momento yo les quiero garantizar a todos aquellos que si bien es cierto estoy rodeándome de un equipo de mucha confianza de mucha confianza yo también me estoy blindando jurídicamente porque también hay que decirlo hay muchos resentidos los que han querido estar en este puesto pues que me han atacado de manera administrativa de manera jurídica poniéndome trampas por doquier y yo necesito tener esa persona de confianza que me han cuidado muy bien la espalda y que han sido unos excelentes profesionales en el ejercicio de este primer año que acabamos de terminar bueno queda claro que uno debe estar con las personas que le debe tener confianza ¿cierto? pero a los... pero la confianza que también me dio la voluntad para ser gobernador porque es que esa confianza me la dio el pueblo sin ninguna alianza sin ningún compromiso político ¿usted no hizo compromisos políticos? con nadie ¿con ningún movimiento partido? no, yo el único compromiso que hice fue con la comunidad y es hacia allá donde yo estoy trabajando y los señores secretarios tienen esa misma consigna que aquí el único compromiso es trabajar por la comunidad de manera social de manera sostenible de manera económica en los proyectos que estamos ejecutando ese es el único compromiso que yo tengo que fueron los 57 mil habitantes que votaron por ese su servidor bueno gobernador en esta entrevista pues usted ha dado a conocer y hemos sabido los diferentes proyectos ya los 29 mil millones que hay en las arcas de aquí de la gobernación que van a iniciar algunos ya han iniciado se vislumbra un futuro muy promisorio para esta región para este departamento para los habitantes sobre todo tan sufridos de la parte agrícola del campo pues eso aumenta las posibilidades de que haya una prosperidad y un desarrollo de este departamento yo creo que no va a haber ni prosperidad yo creo que va a haber mucho desarrollo la prosperidad debe ser humana y esa es la que estamos impregnándole en este momento a las personas pero si va a haber mucho desarrollo económico con la gerencia social que nosotros hemos planteado desde la campaña que es esa gerencia social es estar con la comunidad ejecutando y eso es lo que nosotros estamos diciéndole a la gente que la plata no se está quedando en los secretarios curioso ¿no? no se queda en los secretarios sino que queda allá con la gente y es ahí donde nosotros estamos invirtiendo es ahí donde nosotros estamos empoderando las comunidades diciéndole que aquí está el gobernador que eligieron de una manera sincera honesta transparente y que esos recursos usted que me dio ese voto de confianza como me lo han dicho es el único gobernador gracias a Dios es el gobernador honesto que tenemos en este momento y eso quiero decirse lo que lo vamos a hacer muy amable gobernador por haber aceptado la invitación de Maguaret Vía y Región este espacio que le brinda la oportunidad a los dirigentes y a los gobernantes de expresar lo que están realizando y lo que pues las buenas noticias que traen para el departamento de Caquetá muchas gracias a ustedes y por ese espacio en el cual expresamos todo el sentimiento no el gobernador sino la comunidad Maguaret Vía y Región inicia este año 2013 con un invitado muy especial y sobre todo con las buenas noticias que traen para el departamento la parte social y en la parte del desarrollo agrícola y todo lo que concierne a la parte que el departamento de Caquetá siempre merece estar un departamento lleno de pujanza y desarrollo recuerden que Maguaret Vía y Región siempre con las personas importantes de nuestro departamento